Yo tenía la sensación de que María era, porque la veía en el programa que ella participaba, esta alemanota grande, y cuando yo la vi en ese ascensor, que el destino quiso que subiéramos juntos a ese asado en la casa de mi amigo Manolito Neira, en realidad, cuando la vi, yo dije, oh, es hermosa, oh, dije, oh, y cuando llegué y cuando subimos esos cuatro pisos juntos en el ascensor, yo ya llegué arriba enamorado de ella, la perseguí mucho, no quería nada conmigo. ¿Por qué? ¿Por tu mala fama? Claro, yo tenía fama de mujeriego. Sí, pues, yo soy testigo de esa fama. De un lado, no me acuse, güey. No, no, digo, no más. Bueno, bueno, comenzamos una bonita historia. Sí, no, pero escucha, porque ella habla de este tema. Ah, ok. La verdad que él, eso yo creo que también no podía creerlo, que yo no sabía mucho de todo lo que había, ni siquiera sabía todo lo que había hecho él, o sea, mi mamá sabía más de su carrera que yo. Entonces, finalmente era mucho y todo, entonces quizás lo que tenía de galán no lo sabía. Después sí fue como empezar a darme cuenta cuando empecé a estar con él, que escuchaba acá, escuchaba allá, y yo creo que fue más difícil cuando empezamos a estar juntos por todas las cosas que te decían, que te hablaban, que anteriormente, porque anteriormente, de verdad, yo no sabía mucho de él. ¿Cómo hiciste para que ella se sacara todos estos prejuicios? ¿Cómo hiciste para limpiar tu imagen frente a María? No, yo creo que más que nada lo hice todo, que se fuera dando todo de forma natural. Como dice María, yo creo que... Pero le decían cosas a María. Claro. María, ten cuidado con este hombre. Sí, este anda con este, este estuvo con esta otra, y acá, y allá, este, cuidado, que... Entonces, pero me sirvió mucho que María también la percepción de la vida que ella tenía era muy abierta, y eso me ayudó mucho a mí. Y cuando realmente me empezó a conocer, se dio cuenta de que... De que también yo... Sentía la necesidad de formar una familia, lo que ella tampoco en su momento había tenido. Y después de que empezaron a salir un tiempo, tuvieron una primera cita donde ocurrió el primer beso, Iván. ¡Ojo! Sí ocurrió el primer beso. La primera cita con Iván, diferente quizás al resto, que veníamos con muchas citas, con muchas personas, fue una cita que estábamos los dos solos, pero sí muy preocupados porque lo seguía mucho la prensa. Entonces tenía que ser una cita muy piola. Y entonces nos encontramos, me acuerdo, yo fui en mi auto, el conserje sabía, me dejó pasar muy tranquilamente, dejé mi auto, partimos en otro auto, o sea, era todo como estar escondidos. Y fuimos a una parcela que tenía su hermana en Calera de Tango, que no había nadie en esa parcela, una parcela muy linda, estamos hablando abril, otoño, preciosa la parcela, no sé, la vegetación, todo muy romántico, prendo la chimenea. Esa fue nuestra primera cita solos. Y ahí también fue nuestro primer beso. Ya tienes que describir ese beso, Iván. Porfa. Se va a sonar muy, suena muy cliché, ¿no? No, descríbelo ya. ¿Cómo fue? ¿La agarraste? ¿El pelo? ¿Sabes qué? Simplemente cerré los ojos y la besé. O sea, se dio esa oportunidad. Como hice, por lo menos el lugar era un lugar mágico. Me acuerdo de esa parcela maravillosa de mi hermana, con la chimenea encendida, al lado de la chimenea, ahí tirados en el suelo. Y ahí le di mi primer beso y ahí comenzó nuestra, yo creo que nuestra historia de amor. Que haya encontrado a María fue lo mejor que nos pudo ver el pasado. Yo estoy feliz, estoy feliz que él sea feliz, tener unos nietos tan lindos, tan querendones. Así que yo estoy feliz que se haya... Él siempre me decía que se iba a casar después, que se retirara. No, mamá me decía, sí, me voy a casar después, cuando esté tranquilo. Y conoció a la mujer de su vida, gracias a Dios. La conocí. Yo creo que me considero un buen hijo, me considero un buen hermano, me considero una buena persona. Entonces, yo creo que Dios, ahí arriba siempre hay alguien que nos cuida y nos manda a la persona que nos merecemos. Y me mandó a esta... A esta compañera... Te mandó a tu compañera... Y me mandó... Y te mandó también... Y me mandó de ya para otra hija maravillosa. A Blu. Me mandó a Blu que también... Yo creo que también me enamoré de ella porque... Es un amor. Es maravillosa. Mira, y está aquí Iván también, ella. Prácticamente, o sea, él me crió junto a mi mamá. Ha sido mi papá durante todo este tiempo. Él se ha hecho cargo de mí. Es súper protector. Siempre ha estado muy pendiente de nosotros. Él ha sido el que me lleva a las fiestas de la noche, cuando típica edad, en los 15 años, que necesitabas a alguien que esté ahí para apoyarte. Y él siempre ha estado y siempre me ha apoyado en todo y me ha dado mucho amor. Él sabe que él es mi papá y que yo lo considero como mi padre. Y él también me dice hija, así que es una relación... Muy linda. Claro, o sea, al principio yo era sola con mi mamá. Siempre estuve, vivíamos las dos solas en una casa chiquitita y siempre éramos las dos. Entonces, cuando llega esta persona, que en realidad al principio yo chica igual, decía, este viene a quitarme mi mamá, o sea, a quitarme la atención. Y después me fui dando cuenta que con los años se ha hecho muy bien cargo de mí. Me ha inculcado muchos valores, valores que hasta hoy en día los tengo y gracias a él, a mi mamá, soy la persona que soy hoy en día. Una de las primeras veces que me viene a buscar y conoce a mi hija, él lleva chocolates. Y entonces, mi hija en ese momento tenía mucha alergia a casi todo. Entonces le entrego un chocolate y ella lo mira y dice, esto tiene nuez, soy alérgica a las nueces. Entonces, Iván como que se mira a poner y me dice, ¿por qué no me dijiste? Bueno, no importa. Entonces, la primera cita fue un poquito así como no le guste, él estaba muy preocupado de estar bien con ella. Un día fue muy chistoso, que también puede ser como una anécdota, que estábamos los tres solos comiendo, estábamos con la Blue. Entonces la Blue, estábamos recién, llevábamos dos, tres meses juntos, entonces la Blue me dice, mamá, ¿te acuerdas que una vez tú me dijiste que si te volverías a casar, sería con un hombre que le gusta a los niños? Y yo le dije, sí, acá está. Y yo roja, verde, casi pegándole patadas por abajo, porque dije, vale, de pensar que yo le dije antes que llegara a visita, que me pida, que me case, no sé, entonces fue tan... Entonces, en realidad fue una relación muy sana, muy auténtica. Iván, ¿te acuerdas de ese episodio? Absolutamente. Sí, y María se puso muy nerviosa. Se puso nerviosa, porque pensaba que yo iba a creer que ella le había dicho algo a Blue, y la Blue, con su inocencia... De niña. De niña, soltó, y mamá, el bambal le gusta a los niños. Entonces... Te hacía barra, te la ganaste rápido a la Blue. Sí, yo creo que la relación mía con la Blue fue desde un principio, bueno, aparte del chocolate ese con nuez, que no sabía, fue linda desde un principio. Me parece que nos... Había muchos fines, nos quisimos desde un principio, y entablamos la relación muy, pero muy linda con Blue. Bueno, Blue es tu hija mayor, pero en 2006 nace mía Pascal, y así lo recuerda su mamá. En el momento que yo rompí bolsa, se volvió loco, y yo llamé a mi ginecólogo, y me dijo, tranquila, tenés tiempo, peinate si querés, porque él sabe cómo soy, trae tu maletita, y van, pues estás loca, te vas a peinar, vamos rápido. Entonces estaba muy nervioso, muy acelerado, histérico. Claro, tú eras papá primerizo, María tenía más experiencia. Sí, María tenía mucho más experiencia que yo, yo no sabía lo que significaba... Romper agua. Todas estas cosas de romper bolsa. Ah, pero no fuiste a las clases de preparación al parto, Iván. Sí, fui, pero al fin y al cabo, los nervios, tú sabes que es como si te enseñaron a jugar al fútbol, pero después cuando entrás a un estadio, es lo mismo. Entonces, no sabía de estas cosas, y María, ya tranquilo, me voy a peinar, me voy a buchar, y yo, pero no, pero vamos, no, vámonos al hospital, vámonos a la clínica. Y ahí nació esa cosita rica de Mía Pascale, que es un encanto. Mira cómo está ahora. Lo que más me gustó de papá, es que me relajaba, me nea mucho, y cuando no puedo dormir, se acuesta conmigo. Siempre me ha dicho que nada es imposible, y que mis sueños siempre se van a hacer realidad. Que gracias papá por enseñarme muchas cosas en la vida, y gracias a ti, nosotros estamos acá, y vamos a aprender otro lenguaje, y aprendí tres, italiano, español e inglés, y te amo mucho. Bueno, ahí está Mía Pascale, que se escucha como una niña muy dulce, Iván. Sí, muy dulce. Ella es la que nos maneja a todos, la que nos tiene ahí, al margen, para no cometer ningún error, ella es muy perfeccionista, tiene una personalidad increíble. Mira, increíble, y vaya cómo maneja. Bueno, ella quiere ser actriz, quiere, y hace todos estos videos, está todo el día haciendo estos videos, le encanta bailar, le encanta actuar. ¿Y ella dirigió, por ejemplo, este video? Sí. Está buenísimo, Iván. Está, pero aparte, o sea, no solamente ese video, ella tiene un montón, en su aipa tiene un montón de videos que ella hace, con sus amigas, llegan a la casa, y lo crean, crean películas, crean escenas de películas, o sea, ella, el día de mañana, yo creo que va a ser una, una gran actriz, yo creo, o directora de televisión, una de dos. ¿Y qué pasa si Mía Pascal se enamora en Miami, y se quiere quedar allá? No, nosotros, nosotros con mi mujer tenemos súper claro eso, nosotros, lo único que podemos hacer es darle la herramienta, para que ellos el día de mañana, se puedan desempeñar solos, puedan buscar su propio camino, nosotros lo vamos a apoyar siempre, pueden contar con nosotros siempre nuestros hijos, si Mía, si Blue se quieren quedar en algún momento en Estados Unidos, nosotros siempre vamos a tener la posibilidad de poder ir a verlos, de estar juntos, uno nunca sabe lo que va a hacer más adelante, pero nosotros siempre los vamos a apoyar. Bueno, un año después de María se vuelve a quedar embarazada, Iván, y tú tenías la obsesión de tener un niño, atento. El nacimiento de Iván de María, ese sí que fue muy bueno, porque obviamente la mamá y su hermana le decían que él era chancletero, porque Erika también había tirado dos nenas, entonces no iba a ser hombrecito, entonces Iván me decía, mira, yo he escuchado que podemos ir a ver un ginecólogo, que hay unos seguimientos, que hay esto, que hay el otro, y yo le dije, no, no tengo ganas, o sea, de verdad, no tengo ganas, porque mucha gente lo hace, me parece perfecto, le dije, no tengo ganas, que sea lo que Dios quiera, pero tratemos, bueno, veámoslo, bueno, quedé embarazada, y a los tres meses, cuatro meses, vamos a hacernos la ecografía, y mi ginecólogo, Mauricio, le dice, es hombre, Iván dice, ¿hombre? Y se pone a llorar, no, no, seguro, usted no está viendo el cordón umbilical, le dice, no, es hombre, puede llamar a otro ginecólogo, y Mauricio me decía, pero te estoy diciendo que es un 70%, no, quiero un 98%, bueno, yo creo que en ese momento habré pasado por dos o tres ginecólogos, era como colegio de India, y todos verificaban que era hombre, y él estaba cada vez más feliz, y lloraba, y lloraba, entonces, tenía que decirle que era hombre, a ver, esa obsesión con el niño, no, yo creo que, mira, no era obsesión, yo creo que, a ver, lo que uno siempre sueña, es que tus hijos, nazcan sanitos, yo creo que ahí, después cuando nació, tenera Blue, después nació Mía, también que tenera Ivancito, si tenía otra mujer, yo era feliz, de la misma forma, pero que pasa, claro, no puedes decir otra cosa Iván, claro, pero que pasa con esto, yo jugué al fútbol, entonces, yo quería tener un hijo, en donde, hijo, vamos a la cancha, vamos al estadio, entonces, en donde yo iba a ser su compañero, y las hijas, ¿por qué no? No, porque las hijas, yo creo que son, las mujeres, si bien es cierto, a mis dos hijas, les gusta el fútbol, y les gusta ir al estadio, pero yo no les puedo decir, vamos a jugar a la pelota, o sea, no es lo mismo, a pesar de que hoy día, claro, hoy día tú decís que las mujeres, están a la altura de las circunstancias, y hay campeonatos del mundo, en donde las mujeres, son extraordinarias, pero tenía, esa cosita de, de decir, pucha, un hombrecito, un hombrecito, que se llame igual que yo, y tener la misma experiencia, que yo tuve con mi papá, o sea, y bueno, y María cuenta de, del, del llorar, yo en ese momento, que a mí me dicen que es hombre, yo me pongo a llorar, porque yo me acuerdo de mi papá, yo se me viene a la mente de mi papá, y, y, y cuando llego, cuando llegamos a la casa, yo empiezo a llamar a todos mis amigos, y les digo, es hombre, nos juntamos para celebrar, a las 12 de la noche, nos juntamos a celebrar, y empiezo a llamar a todos mis amigos, a mis amigos, al carrete, al carrete, y me acuesto, en mi casa me acosté, para, para salir al carrete de la noche, y me levanté a las 11, de la noche, con 40 grados de fiebre, y no pude salir, ¿qué te pasó? La emoción, de llorar todo el día, me, me, me levó la fiebre, este niño, tu hijo, se presenta hoy en sociedad, aquí en el cubo, Iván de María Zamorano, el Perú, cuando sea grande, quiero ser futbolista, mi chichi, es Iván Zamorano, mi papá, es un goleador de Chile, del Real Madrid, del Inter, un cabeceador, me cuida, me quiere, jugamos al fútbol, en el patio, a la casa de Chile, yo me lo pasaba, cuando grande, voy a ser mejor, papi, te quiero mucho, te amo mucho, y quiero jugar un partido contigo, ¿cómo te llevas con tu hijo? Extraordinario, tú querías repetir, esa relación que tenías, con tu papá Iván, la tengo, la tengo, con mis tres hijos, la tengo, lo que pasa que, con Iván, yo creo que el tema, el fútbol, está todo el día, con la pelota, duerme con la pelota, entonces, me recuerda mucho a mí, cuando chico, y, y él es un gran hijo, creo que, él va a desarrollar, sus sueños, estoy convencido, de que los va a lograr, él el día de mañana, estoy convencido, de que lo vamos a ir a ver, jugar a un, a los estadios, más grandes de Europa, así que, ¿y tú quieres que sea futbolista? Yo sí, o sea, ¿o preferirías que fuera? Yo, yo no solamente quiero, que mis hijos, se puedan desarrollar, en lo que ellos quieran, yo creo que nosotros, los vamos a apoyar, en lo que, en lo que hagan, yo quiero que mis hijos, sean felices, los tres, y, y, Iván, lo que más, lo hace feliz, es el fútbol. ¿Por qué no nos comentas, esta jugada, Iván? Bueno, como te digo, está todo el día, está todo el día, con la pelota, como comentarista, a ver, dale, como comentarista, claro, bueno, ahí, tú ves que, él, mira, no se le cae, está todo el día, haciendo eso, es, es increíble, tiene muchas condiciones, tiene mucha personalidad, tiene técnica, tiene mucho carácter, así que, disfruto mucho, jugando a la pelota, con él. Dicen algunos expertos, que su técnica, es mejor que la tuya. Mucho mejor. ¿En serio? Mucho mejor. Yo a la edad de él, yo no tenía, yo no tengo, no tenía esa técnica, para pegarle a la pelota, después viéndolo en la cancha, muchas veces, mis papás, o sea, mi familia, mi mamá, mis tíos, me decían que yo, no tenía esas condiciones, a su edad, entonces, yo creo que él, o sea, va a ser mejor que tú. Yo creo que él, como lo dice él, él dice, voy a ser mejor que mi papá. No solamente, va a cumplir su sueño, de ser futbolista, sino que yo creo que me va a superar. Mira, ahora vamos a presentar, una nueva dupla, Zaza, los dos con Z, pero no jugando fútbol. Cadena, vamos, cadena, vamos. Es bien sexy el baile, ¿ah? ¿Dónde era esto? ¿En una fiesta en Miami? No, esto es el fin de año, el año nuevo, lo pasamos en una casa, unos amigos acá en Chicureo, y bueno, llegó el momento del espectáculo familiar, entonces nos tocó con Iván bailar una canción juntos, y bueno, y ahí desarrollamos toda la energía que tenemos hoy, la coreografía para bailar. Iván en Miami, me imagino que comen de todo, hamburguesa, bueno, comidas del mundo, pero a lo mejor te hace falta algo. ¿La cazuela? Es la cazuela. La cazuela de tu mamá, tenemos la receta de la cazuela. Ahí está la cazuela. Asado de tira con hueso, zapallo bien amarillo, papas grandes, porotos verdes, aliño, aliño perfecto, sal en su justa medida. Aquí está la autora, y cuenta el origen de este plato. Cuando el Iván estaba, era flaco, en verdad, era muy delgado y alto, ese fue un jugador, cuando se fue a probar a Colo Colo, fue el que le dijo a Iván, soy bueno, cabrito, le dijo, pero ándate que tu mamá te dé unas pocas cazuelas y vuelves. Es que no es que le gustaran las puras cazuelas al Iván, yo le hacía de todo. ¿Y el zapallo de la cazuela sirve para las cañuelas, Iván? La cazuela es mi mamá histórica, o sea, imagínate que cuando yo jugaba al fútbol, mis compañeros de equipo, los que tuve, me decían, ¿cuándo me invitáis a tu casa a comer cazuela? ¿Por qué es tan rica esa cazuela? Porque primero, mi mamá la hace con mucho amor, y porque crecí, digamos, como comiendo un día a la semana o dos veces a la semana cazuela, y yo creo que es la mejor cazuela del mundo. Hasta me dieron ganas de comer cazuela. Sí, yo creo que mi hermana y algunas tías mías heredaron esa facilidad que mi mamá tiene para hacer esa cazuela rica. Y durante toda tu carrera como futbolista, Iván, tu mamá siempre te acompañó. Sí, siempre. Nos dicen, Iván es un mamón, y cuando Ivancito está conmigo, Iván me dice, este es un mamón. Le digo, bueno, es igual a vos, un mamón. Pero a Lisa lo acompañó mucho porque cuando él empieza a jugar en otros países, a Lisa lo acompaña. Entonces, finalmente, fue como su compañera también. Yo creo que fue su apoyo, su pilar. Yo creo que es muy importante para un futbolista tener un apoyo, un pilar fundamental, que es su familia. Muchos futbolistas quizás tienen a su señora, él en su carrera no estuvo casado, pero sí tuvo a su mamá que fue muy importante en su vida porque fue un apoyo grande. Sí. Tu mamá, Iván, estuvo siempre, ¿no? Mi mamá es el, mi mamá, mi mamá es el pilar fundamental de mi vida. Estuvo en las buenas, en las malas. Absolutamente. Yo, como bien decía mi mujer, creo que los futbolistas a veces se casan jóvenes como para poder tener esa persona que los apoye y que esté al lado, ¿no? Yo, en el caso mío, fue mi madre. ¿Y eres mamón? Sí, soy mamón. Por supuesto que soy mamón. Si mamón significa querer a tu mamá, amarla por sobre todas las cosas, yo estoy muy orgulloso de lo que pude formar con mi mamá. O sea, mi mamá fue para mí mi papá, mi amiga, pero sobre todas las cosas fue mi mamá. Y también, y también fue tu defensora, fíjate, cuando estuvo contigo en Madrid y ocurrió que el nuevo entrenador Jorge Valdano no te quería en el equipo porque eras ya el quinto internacional. Lo que no sabía el señor Valdano es que un día cualquiera se iba a topar cara a cara con tu mamá y iba a ocurrir esto. En el conflicto entre Jorge Valdano e Iván Zamorano hay una historia casi desconocida que es muy buena. Porque Valdano y Zamorano vivían en el mismo condominio. Un condominio que estaba cerca del campo de entrenamiento de aquellos tiempos del Real Madrid. Y un día Valdano caminaba por la calle para comprar el periódico y ve que de frente a 50 metros viene la señora Alicia. Habían dos veredas y yo crucé y él me conoció al tiro. Él quiso como hablar primero. Y la señora Alicia contemple de Iván. O sea, de alguna parte viene esto de Iván. También atraviesa y lo encara. Bueno, en la portada de marca salió la mamá de Zamorano quiere matar a Valdano. Y lo querían matar efectivamente, ¿no? Bueno, yo creo que el peor momento de mi carrera como futbolista fue el momento en donde Jorge Valdano llega al Real Madrid y prácticamente decide que yo no contaba con él, no contaba para sus planes y que me tenía que ir. ¿Cómo recibiste esa declaración de Valdano? Como una declaración de principio de él porque al final... Pero te dolió, te dio rabia. Por supuesto, por supuesto. Imagínate lo que significa que tu entrenador después de un segundo año y yo en el Real Madrid había tenido dos años extraordinarios bueno, el segundo año a lo mejor hice menos goles que el primero pero cuando una persona te dice ¿sabes qué? Búscate equipo, no voy a contar contigo y uno busca una oportunidad y te dicen si te quieres quedar vaya a ser el quinto extranjero, el quinto delantero y al final juegan tres. O sea, fue súper duro pero no le eché la culpa a nadie ni a Valdano ni a los medios de comunicación sino que asumí la responsabilidad que tenía en ese momento como para salir adelante y en esa o en esa sensación que tenía Valdano sobre mi persona también encontré una oportunidad una oportunidad para decirme ¿sabes qué? Tú puedes Iván tú puedes tú tienes que creer en tus condiciones así fue como llegué ahí al al inicio de la pretemporada del Real Madrid y tuve mi primer enfrentamiento y lo hiciste con actitudes como esta cuando Valdano lo ratifica en el Real Madrid y van a la pretemporada a Suiza y en ese momento Zamorano está entrenando y Valdano cuenta que se le acerca para preguntarle cómo está y Zamorano ni lo mira y sigue haciendo abdominales y Valdano le dice Iván tú entrenas siempre así o solamente cuando odias a tu entrenador Zamorano no lo miró y siguió entrenando ¿cómo lo hiciste Iván? ¿qué le dijiste a Valdano? bueno lo que pasa que Valdano Jorge en su momento él creó esta disputa a través de los medios de comunicación y yo lo hice a través de de lo que mejor sabía hacer entrenar y y hacer lo mejor posible en la cancha o sea yo tomé esa determinación y y así como hice Pedro claro en su momento mi primer enfrentamiento fue cuando cuando él me pregunta ¿tú entrenás siempre así? o solo cuando odias a tu entrenador y yo le dije no yo siempre entreno así o sea y y de ahí empezamos esta yo creo que más que más que lucha con él esta lucha conmigo mismo a decir ¿sabes qué? yo puedo y de esta imagen que estamos viendo Iván donde al parecer están ahí y te estás diciendo algo o contestándote ¿qué hablaron? yo creo que esa imagen ya es como el cuarto quinto partido y ahí era el socio de Valdano o sea era el socio era el socio de él al quinto partido ya era el ejemplo ya te lo habías ganado yo en cinco partidos llevaba como ocho goles entonces ya yo creo que en ese momento ya la relación ya era otra le callaste la boquita ya era un jugador fundamental pero pero eso ¿sabes qué? no fue no fue un tema de de decir callar en la boca a Valdano sino que para mí fue una lesión de vida no fue ni una lesión ni a los medios de comunicación ni a Valdano sino que fue una lesión de vida al darme cuenta de que de que la vida no es imposible o sea cuando tú cuando tú te propones algo cuando tú quieres llegar a conseguir algo no existe no existe otra cosa sino teniendo actitud y trabajando nada más es lo único que hay que hacer vamos a recordar el cambio que tuvo Valdano porque en este libro de Pedro Carcuro Caído del cielo que viene justamente el título de una frase del propio Valdano así es ¿cierto? sí que dice así cada vez que a Iván Zamorano le llegaba un balón por lo alto me dejaba con la misma duda ¿habrá subido desde la tierra o habrá bajado desde el cielo para cabasear con tanta plástica potencia y precisión? es que Valdano era un escritor así es ¿te dijo esto en tu cara Iván? él es filósofo él es un tipo que leía mucho y bueno y se dio cuenta en los entrenamientos y en la forma en que yo tenía esa capacidad para elevarme por sobre los defensores ahí está mira ese vuelo por ejemplo Iván ¿cómo se logra? estás prácticamente con el cuerpo encima de tu compañero lo primero lo primero lo primero es algo es algo innato o sea yo no me di cuenta de que podía hacer esas cosas hasta que me vi en una foto como esta cuando tenía yo creo que 13 años 14 años tenía esta virtud de elevarme y quedarme no sé uno o dos segundos más que los defensores en el aire pero después esa plasticidad y esa posibilidad y esa facilidad para pegarle el frentazo en el aire y eso lo trabajaba ¿podrá haber empezado esto con algo así? sí todo esto empezó con la lámpara de mi departamento que colgaba una una flor artificial de esta lámpara y bueno yo me pasaba horas y horas intentando pegarle esta flor artificial ¿le pegabas? empecé a tocarla y cuando llegaba el otro día me daba cuenta que ya no la tocaba pero era porque mi mamá cada vez que la tocaba me la iba subiendo hasta que rompí la ampolleta ¿y lo hacía para que te superaras o porque no quería que le rompieras su lámpara? no era para para que me superara día a día hay gente más joven que a lo mejor no te vio con esos años pero que ahora va a gozar con estas imágenes que quiero que me vayas relatando y me cuentes bueno ese fue el primer gol en un clásico con el Milan le gané a todos los defensores me quedó un poquito en el aire bueno este es un clásico con el Atlético de Madrid aquí está el gol del Real por el Atlético de Bilbao bueno como tú ves generalmente estamos estamos viendo muchos remates de goles de cabeza pero pero yo hice sin lugar a duda mi 50% más o menos con goles de cabeza o sea eso quiere decir que más de 150 o 170 goles de cabeza yo creo que yo hice 100 goles de cabeza más o menos el 40% de mis goles entonces quería decir que tenía una tenía esta virtud y que la fui trabajando que la fui mejorando día a día y bueno a pesar de que no ser un tipo tan alto el vuelo era impresionante pero tenía una capacidad para quedarme un poco en el aire y meter ese frentazo que a la larga no me significaba meter estos goles en Europa mira lo que dice otro de los grandes del fútbol en tu opinión ¿quiénes son los mejores rematadores de cabeza? bueno jugadores con la cabeza sí Zamorano que llamaban el helicóptero sí porque parecía que despegaba a cada vez y otra cosa que no tiene cualquiera es que te da la impresión de que se queda en el aire ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? de que tiene como un doble impulso y que sube ahí estaba Zidane campeón del mundo actual entrenador del Real Madrid Iván bueno imagínate lo que significa que Zidane diga eso de ti hable de eso de ti o sea uno de los mejores jugadores del mundo hoy día uno de los mejores técnicos del mundo que le ha dado la última dos Champions League al Real Madrid que hable de ti es un orgullo y un honor muy grande pero una cosa es cabecear bien y otra Iván es darse cabezazos y me gustaría saber ¿cuántas veces te diste algún cabezazo de arrepentimiento por esto? el Transantiago presentó a su nuevo fichaje el ex ídolo de la selección chilena Iván Luisa Morano Zamora Chile merece tener un medio de transporte de esta naturaleza entonces mejora la calidad de vida no se vayan porque en unos instantes en el cubo el Transantiago fue en 2007 pero siete años después Iván tu imagen pública vuelve a ser golpeada por una crisis financiera un banco hizo una acción judicial contra tu empresa por deudas de más de 1500 millones de pesos de más de 1500 millones